Y ahí te va, Miguelito Tarazón Ponte las gotas pelado Como me gusta y me da gusto ver bailar A ese pequeño que a la pista ya va a enterar Con sus botitas y sus cintos sin igual No hay quien lo pare, este chabaco es de verdad Toda la gente se amontona pa' mirar A ese pequeño que comienza a patinar Mueve la patita así y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Mueve la patita así y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Que me toquen la braza, yo quiero bailar Si no toquen la braza, no me va a gustar Yo quiero la vaquilla, voy a zapatear Adelante mis caras y vamos a bailar Mi compa güero el tarzofón ya va a tocar Pues ese niño pidió el toro y muchas más Que cantilina la flauta ya va a sonar También su papi y el acordeón les va a tocar Que suene el bajo y la tarola porque ya Viene la gente y foto les quiere tomar Mueve la patita así y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Mueve la patita así y su caderita así Él se emociona y les comienza a gritar Que me toquen la braza, yo quiero bailar Si no toquen la braza, no me va a gustar Yo quiero la vaquilla, voy a zapatear Abre con mis caras y vamos a bailar Abre con mis caras y vamos a bailar